Y continuamos aquí, ya llegando al final, lamentablemente, señores, el tiempo se va rapidísimo. Muy rápido. Se va rápido, ¿verdad, Damián? Cuando la cosa está buena, como que se va rápido. Estamos llegando al final, lamentablemente. Agradecerle a cada uno de ustedes por su sintonía. Agradecerle a cada uno de ustedes que también estuvieron allá en el ECLA, desde el jueves hasta el sábado, en el cierre y todo lo que viene desde allá. Al equipo de servidores de la renovación que estuvo colaborando, también les agradecemos porque fue un trabajo arduo, pero realmente valió la pena. Amén, amén. Valió la pena. Hay un grupo también que lo queremos saludar, que seguro nos están viendo a través de la página. Sí, sí. Los hermanos que están allá en Tierra Santa. En Tierra Santa. El domingo terminaron y arrancaron después el lunes para Tierra Santa. Qué bendición es. Esa gente no tiene un descanso. Esa gente no tiene un descanso. Con todo lo que fueron premiados. Así cualquiera. Con todo lo que fueron premiados desde aquí, ¿se acuerdan, verdad, Erika? Sí, sí. Miren, muchísimas bendiciones. Besos y abrazos que el Señor les siga bendiciendo. Y quédense con esta canción, disfruté con nosotros. Y vamos a ver las imágenes del ECLA. Amén. De nuestro himno, adelante. El himno. Un aplauso. De nuestro himno. Un abrazo a la próxima. Bye, bye. Viene más. Viene más. Viene más. Unción del cielo. Viene más. Un de lo alto. Viene más. Rame de gloria. Viene más. Espíritu santo. Viene más, iglesia activa. Viene más, pueblo con fe. Viene más, avivamiento. ¡Viene más, bendito usted! ¡Viene más! ¡Viene más! Medio siglo en la batalla, bendecido su victoria Y por su misericordia, somos parte de la historia Medio siglo de alabanza, de oración, de sanación Bajo la luz de estrellas, es Jesús, nuestro Señor Por su misericordia, haciendo santo hincapié 50 años viviendo, un nuevo pentecostés Un nuevo pentecostés, un nuevo pentecostés Un nuevo pentecostés Viene el crecimiento, viene más intercesión También acompañamiento, viene más liberación Servidores al servicio, nueva evangelización Más imposición de manos para una nueva fusión La que reaviva los dones que ya hemos recibido Heredados del bautismo y de caminar la vida Viene más iglesia activa, viene más pueblo con fe Viene más avivamiento, viene más pentecostés Viene más Viene más Medio siglo en la batalla, bendecido su victoria Y por su misericordia, somos parte de la historia Medio siglo de alabanza, de oración, de sanación Bajo la luz de esa estrella, en el Jesús, nuestro Señor Por su misericordia, haciendo un santo hincapié ¡Gracias!